hola chicos como están la vez supertado gamer aquí estamos una vez más en las day on air y bueno continuamos nuestra aventura en las days y el señor 0 19 22 es la clave en tramas y una hacer el búnker alza ya saben que esto lo que me gustaba más pero que sigue porque la espasa hicimos el 2 y sacamos doble 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 cofre esta vez no tenemos mucho ticket pero lo vamos a conseguir no todo pero si vamos a tratar de conseguir algo donde azúcar con el agua si no me la había traído ese tiempo y me falta algo en la vida que vamos a matar estos señores aquí senta de botín es que sería fino que alguno pudiese colocar los tickets no nos dañarán tanto la ropa es lo que me llevará a los martillos que los martillos van a hacer mucha falta en estos tiempos estaba esperando la llama esto esperando la la temporada 14 creo que era es que la temporada 14 si es la temporada que todavía no ha llegado entonces parece que había tardado en subirlo pero vamos a seguir haciendo armas o sacando armas de que me estoy llevando bastante recursos para aguantar un poquito la pelea ahí y poder limpiar la zona puesto son un poquito ladillas ya que hay que hay que matar bastante enemigos y que tengo tiempo que no me activo el me gustaron el hambre con la gana de comer perfecto no importa si veo que pego más duro es por el buffo que me dio el comerciante interesante no el explorador el viejito entonces es por eso que estoy pegando un poquito más duro ese provecho y ese provecho es esto de aquí porque no me interesa tanto a ver para allá aquí vamos a esta dicha vamos a esta dicha vamos a esta dicha cambiamos el arma lo que vamos a caer ¿qué pasó? el chiste no es a que se rompa tanto la ropa pues si no estamos jodidos aquí tenemos que matar la metralleta esta ladilla vamos a ver esto le pego de aquí a gente que le pase corriendo por al lado yo la mato un poquito y quitamos esta ladilla encima otra vez esto lo que me dio una gran cosa aquí empieza de arma a la torreta que nunca usamos y lo que mata a este le puedo matar 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 a este es lo que me hizo recate a otro te odita amigo venga venga vamos a pegar los dos vamos a pegar los dos exacto llega aquí este para acá vamos para acá lo pegamos de aquí y que eres un vivo lo que te meto así pues tramposo a veces ese dicho a veces suelta tique rojo tiene que estar pendiente a veces casi nunca pero si suelta no la vista mande botín que no sale por aquí este uno de los lugares más cómodos para jugar a chambos es esta zona esta zona es de pina del carajo no voy a agachar no me quiero agachar quiere rendir pleites si uff que paso llega tu pe lo mato aquí lo mato vamos a ver que se salga un poco ahí a ver esta 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 tiene que tener el miedo porque si le tiene miedo hace que el lance un golpe así como rapidito con la derecha es peligroso es peligroso este con la derecha ahora con la izquierda con la derecha en el lado contrario mande botín tiquesito rojo nos vamos durísimo capitulata casi muerta ay la cague no importa me parece que eres fatidioso muerete es que complicado pegarle así oíste pero si se puede se puede se puede así este se puede matar callado lo que pasa es que ahí ah no me falta matar ya va al viento acurando con esto y nos falta es que esta no la había puesto por eso es que me fui así de una y que también vienes de westland me siento en westland tú no haces estas locuras así mamá mamá ruas vende misión vende misión por aquí me puede matar con este pedacito de vida no mi amigo usted no me va a matar a mi eva a ver que te pega temada ahí 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 1 1 3 a 51 cuando le pega 51 estoy feliz a ver a ver te guinda de ahí por qué te guinda de aquí te guinda de ahí hay que matar los puntitos complique tanto la vida o listo es que con el 4 si no agarro no agarro no al revés es que me da rabia yo le he puesto al 4 a ver el azar 4 a ver a tu lado oye y me queda un zombie no 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 es un zombie cambiamos el bicho ponemos esto para acá le metemos a este rach es que si se levanta 1 2 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 Bueno, aquí, eh, eso, en conjunto, mentiroso, mentira, eso no me pegaba ahí, hay que en la orilla, por eso es que el bicho está picado. Venga acá, pues, está bien. Toma, toma, ay, se partió. ¿Dónde estás? Estas son buenísimas, yo creo que esto es lo mejor que pude haber creado yo, en los planos, ¿no? Necesito que están pendientes, porque este si me huele un coñazo por la cara, así me revienta. Pégale, pues. Roló el mononazo, ya. Tenía 75. Me mataba. Peco. Ven acá, pero pegarte aquí, ahí, ahí. Lo que hay es peligroso, ¿no? Ahí está. A ver si le llega, porque se ve como yo. Me llegaste allá. Me va a fallar el mamarracho este. Siempre usen estas paredes así, de manera que ellos estén ahí como que, o sea, donde se entra igual la ropa, pues va bien, va bien. Depende de... de como iba, pues, va súper bien. Yo pensé que incluso me iban a reventar antes de llegar allá. Como es que voy a cambiar tanto, no, no, no se imagina cada cosa. Aquí tengo que ir como coño agua. Y la pistolita aquí es la misma. Ya, por días de taladilla. Ay, aquí es que voy a matar el bicho de eso. Coño, lo que pasa es que si usa la metralleta desde afuera, se la gasta. Aquí no le llega. Ah, me suena. Se fue en la tarea. No, va a matar de aquí. Se quita esta nadilla encima. A ver aquí, ponemos esta y ya está. Hola, mis amigos. Uh. Hola, mis amigos. Uh. Un saludo. 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 Estaba detrás de la pared, pero estaba muy en la orilla, pues. Tampoco es que... No, ustedes más o menos calculan el daño. Coño, pero no me están dando algunos tiques. Eso no me están cuadrando. Ahora, el chiste es que me den todo, pues. Ay, papi. Qué le dios. Tengo una de las ganas mía, porque es que la cagamos. A ver... Eh, eh, eh. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué pasó? Un saludo. Aquí se va más rápido que él. El más rápido que yo. No, qué va. Cuando no hay lag, esto es la felicidad. Recuerda que aquí uno se queda pegado y... Que burro de lagazo que le da a uno. El coñazo en la cara. Man. Aquí me estafaron. Con el tipo de aquí. Ese me tenía que dar por lo menos tique amarillo. Coño, bueno. Aquí está mi tique amarillo. Cállese la boca. Cállese. Toma tu tique en hoja. A ver, no me están dando nada bueno. Tique amarillo. ¿Cuánto llevo? Me faltan siete. Me faltan... Me faltan... Me faltan catorce. Y mi... Te lo puedes traer y caerle a coñazo. Si tú quieres. O sea, te ahorras un coñazo de... Cosa de IP. Aquí hay que esperar el bombón de azúcar. Que traerse el primero a este peñón. Que es una ladilla. Ay, veinte. Vente esperando ahí. Ay, me jodió la vida. Desgraciado. Qué es lo que le hiciste. Paso derecho. Ee, 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 ee. Pégate, pégate, pégate. Mientras que el bicho no... Solo puedes vacilar. ahora que tenemos que ver como coño hacemos porque si pega duro y como me han pegado todos pegan yo uso aquí puros zanahorios aquí usa puros zanahorios, la gente usa puros zanahorios, se parece que no hace falta curaciones tan fuertes yo paso el bunker con valla, si yo sé que lo pasan con valla, vaya a pasar usted pues yo no lo voy a pasar, ahora yo si lo puedo pasar con valla pero, si se dan cuenta los golpes que me dan tampoco es que son casi tan pendientes de calcular más o menos el golpe no creo que gasten tanta curación yo porque uso eso por costumbre, de igual forma, mira me siguen teniendo tiquero mamita mi reina belleza, mi amor, ay papito, ay papito, hay que meterle a un poñecito uuuuuh, estimó medio, estimó, que paso? ¡No cierro, no cierro, no cierro, no cierro, no cierro, me quito, quito acercate más, acercate ame te acercate a mi, ahí, ahí, ahí... que me paso? needs to easeäch encang跳 runningporte a mi a la orilla mira, pero caliente uff uff Esto con el celular es más jodido hacerlo, ¿no? A ver, vamos a ver, llevamos al Kikis, 19, 19, 20, claro que está en mi pantalón, Esto no se ha movido, está aquí, eso, ya tengo 22, ¿qué pasó? Vengase, vengase para acá, vengase para acá, ahí, no, va más pegadito, ahí, 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 a ver, ahí. Fíjense, la línea blanca esta que divide el borde de la puerta, cuando quiten esa vaina, se jodió el búnker, ¿ya? Yo creo que en el piso cuero también se puede hacer todo eso. ¿Qué pasó, nene? No puedes, ¿verdad? Claro, cuando te agarré, cuidado así, ¿eh? Me pega, ¿eh? Toma, a la frente. Man, tengo 21, me faltan 9, señores. No creo conseguir los 9, pero por lo menos tenemos 21. Y uno, 19, me faltan 6. No, esto sí no creo que los consiga. Esto se quita, ¿no? No hace falta, pero yo los quito. No hace falta. Vamos por aquí, vamos por ahí, ya creo que no tengo arma. Vamos a poner aquí, creo que, creo que le toca ahí, pero... Aquí tenemos las otras mismas. Por aquí se pueden meter y sacan en la cuestión del gas, lo que pasa es que hay que matar a todo este hendío. Ahora sí que quiere conseguir tickets, de repente ahí consigue unos cuantos. Esto de aquí es que no tengo el puntaje completo para poder aguantar la mecha. ¡Ay, qué mentiroso! ¡Mentiroso! ¡Qué mentiroso! Este búnker no tiene borde. No, no tiene borde. Con razón. ¿Qué sea, coño? ¿Cómo me pegó? No, no tiene borde. No tengo más luchito de eso. ¡Oh, esto también se puede hacer eso! Pero no sé pues. Voy a intentarlo. A ver. A ver. A ver si se puede hacer ya, perdé. A ver acá para ver. Ahí sí puedo. No, me he jodido. A ver. ¡No, mi hija, abriadlo! hay que matarlo a una amiga que le gustaba eso le 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 yo me bailo yo la macarena pero le quedas criminal con regula la cabeza a este le puedo meter con el martillo chicos, se pasa de ti, mala pata, se me partió la pata ya, no me gusta el borde, este borde que tiene esta vaina que arriba la cabeza ligera, este nombre que no me gusta, este nombre no me gusta, no, no me gusta, no me quita, que me quita, como es que la cosa aquí, este si lo traigo muy bien, vale que pere, pere mi compiche, compiche a ver si le puedo picar a Macarena porque si está así, oye perdí el ritmo, ya va, espérate, calmate, calmate, calmate a Macarena y primero liberen la puerta porque a la hora que quieres correr a este le puedes meter. Ay, me volví loco me volvi loco bailando el lembo EEEEEEEEEEEEEEEEEE Me dio un tique rojo, que le dije que el amarillo también da un tique rojo he ido bien, estoy mentirosos pero se me haya pescado cambia bala, salta las lituas si?,imizia hay que estar seguro porque si no están seguro le meten un rolo de mano en la cara pin fuera aquí está el voto no están seguros no le peguen ah no consigo los tickets 5 no creo no creo rica 5 ahora lo que pasa es que aquí no confío ni en ti en jesucristo vamos a darle un coñazo vamos a darle un coñazo ah ah que verga roll de coñazo perro ventepe 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 7 ventees ventepe nad Expedia 4 b ventepe 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 49 ARK Nsis cosas No lo ataca, no lo ataca. No lo ataca, no lo ataca. No creas, no creas. La pistola, quitar el monstruo y el amor del monstruo. Si, si, si. Si, 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 si. Vea, 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 vea. Vea, 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 vea. Vea, 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 vea. Me jodiste la vida, vea, perro. Si, no, tranquilo, que te creo que no vas a ir, perro. No hubiese pistola en ti, porque no me da la gana. Me da la gana, amigo. No quiero. A esta zona hay que hacer, con, 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 con tres. Tuvo eso, modificado. Creo que este coño, porque no me suelta, vale. Me estafa, güey. Ay, me faltan tres. Ay. Ay, ay. Ay. Ay, que me salga uno aquí. Ay. 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 Lo tengo. Ay. 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 Se va ensuciado. Que cagón. Es rojo rojo chon. Joder. Aquí hay una espeluda. Se me arrastra la pistola. Hola misones. 1, 2, 3. Procediendo así se puede conseguir. Dame uno. Dame un rojo. Dame un rojo aquí. Me imagina. Tenía un rojo ahí. Ay chon. No, no me quiere dar. Mierda. Qué desgracia. Vale. Curate que te vas a morir. Dame un rojo. No, dame un rojo. Un rojo por favor. Un rojo mis. No. Qué estafa. No me la danza. Ya que matamos a todos hoy. Yo padecino hacerte unos rojitos. Vamos a intentar. No les garantizo nada. Si me quito la máscara. Se me va a morir. Vamos a matar el que me da aquí. Tú. Perro. Vale. Le maté uno. Venga hasta acá. Me pegó el muro. Ahí está la pared. Ahí está la pared. Qué perro. Oye, pero porque son así. Vale. Ahí. Por qué no me gasto tanto. Para mí esta pistola. Qué perro. ¿Dónde está la que yo estaba usando? Esta. Qué asquerosa. Le dará el rojo, sí o no? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Qué perro. Si no me da, me voy para el piso. Y agruco los dos tiques rojos que faltan. De una. Ay, coño. Me quedé sin armas. Ahí está. Bueno, puede ser que no me de un tique rojo, ¿eh? No. No. No me lo da. Ni siquiera me han ganado lo amarillo. No, no. Me voy para el piso de una. Voy al piso de dos. Y... Y sacamos los tiques que nos faltan. Lo que pasa es que ahora. Que estoy todo hediondo. No puedo. No puedo. No me puedo. No me puedo. Poner tanto. Me puedo curar. Tengo pistola. Ahí estoy. A veces necesito una ducha. Es que tranquilo ahí. Confía. Confía en que. Aunque esté sucio. Asqueroso. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Si uno de ustedes me da algo fino. Si no, bueno. No importa. Este me va a reventar. ¡Eh! Estafador. Eres un... Verga, me está pegando. ¡Que mentira! Este muro no sirve. No importa. No importa. No se confíen, no se confíen porque esta es una falla ahí y no se confíen. Por eso fue que me cure, no porque estaba asustado. Esto no hace falta así que, así puedo. ¿Qué dice? Si lo consigo o no lo consigo. ¿Qué pasa pues? Es que estoy todo mugriendo, lo chité y hice a bañar, yo sé. Son los tiqueos, ¿no? ¡Mira que mentira! Ay, chamo, no me crean el tique rojo. No te creo. Perro. No quieren dar tique rojo. Hay dos más aquí. Ven a este perro. No dan tique. ¿Por qué? Yo no sé, yo sé, no se rinden. Verga, si abro a la de aquí me estará el frenerico del frenerico. Verga, están corriendo ahí adentro, yo. Ay, chamo. La he cagado. Mira, mi seno fue lo de este lado. Bueno, de fin. ¿Y cómo me olieron desde allá tan lejos? Esto es mentira, ¿eh? Fíjalo. Mira, ¿por qué salí corriendo? El que sí me va a ver. Este no me dio nada. Venga, este. ¿Dónde está rechando? Esto está peligroso. Si este no me da tique rojo, estoy frito. Los tique rojos más rojos de los rojos. No quieren. ¿Por qué no quieren darme tique rojo? ¿Por qué? No quieren dar tique rojo. Me faltan dos todavía. Dios mío. Vamos. Tique verde. No, ya tengo 30. Vamos. ¿Se puede pasar esto a sucio? No. No se puede. No hay que no te llegan. Algo. Te estoy metiendo y envenenando. Te voy a ir a ver. Erros, cerros. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? A las dos. ¿Viste que pasé por allá el bicho y no me hizo nada? Ah, y la torre. La torre. Se me olvidó la torrecita. La torre por lo menos no te huele que estás picho. Bueno, se puede. ¿Por qué le disparo así? Porque la torre a veces tiende a... El personal tiende a fallar las balas. Entonces no te la cuentan. Ya tengo para el uno o dos. Un tapalote. Ya va, ya va, ya va. Un tapalote. Ya va. Ahí está. Y... Primero los enanos. Muy grandote. Paso. Ay, no me da ticket el tipo. Es rata. Venga, se pegue. Llegue. Señor. Esto está piche. Señor. Este para acá. Venga este para acá. Venga este para acá. Venga este para acá. Ojo, ojo viejito con esto. A ver cómo está la ropa. Me tienen que dar dos tickets rojos. ¿Me lo dan? ¿No me lo dan? Me da mi ticket, perro. ¿Y qué? ¿Será? ¿No será? Ahí no le di. Ahí sí. Ahí también. Me falta uno. Uno solo. Vamos. Uno solo. Venga este señor. Este. Este es el que me da el ticket rojo. ¿Sí o no? 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 Dios mío. Vamos. Vamos que sí se puede. Vamos que sí se puede. Todo sucio. Lo normal que dice sucio es que no le digan los críticos y gastas más armas. ¿Sabes? Listo. Treinta tickets. ¡Ay! 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 ¿Cómo se dan cuenta? ¡Qué mentira! ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! No. Sí. Está bien. ¡Qué mentira! ¡Ay! ¡En el bicho! ¡Ay! 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 ¡Me voy! ¡Ven! ¡Ven! ¿Cómo se dio cuenta? Si yo lo maté y me fui. ¿Será que me hice? Cuando salí corriendo. Ese que me quedan, esta la imagina buena. Es que verde creo que esta de aquí. Aquí. Amarillo eh. Y aquí. Comidita y agua que me hace falta. Se muere el personaje. Tópica amarillo eh. Montadela. La nevera y comida y agua. Vamos para allá. A la hora de aquí no hay una mierda. Listo. Esta mano deberían descambiarla. Ponerla no sé, una puño. Vamos a ver que no sale, vamos a ver que no sale. ¿Valeó la pena o no? No lo sabemos. Dependiendo de lo que sea. Cambiamos como la rutina, la vaina. Si se puede pasar sucio, si se puede pasar sucio. Si se puede pasar con una sola sede ropa. Si se puede pasar con una sola sede ropa. Mira. Reventado yo. Para que sepa. Mira. Entonces vamos a abrir primero el verde. Como siempre. Venimos. Marcaron 12 para la otra ronda creo. 12 o 10. Adiós. Gracias. Genial. Me hacía falta ropa. No tenía. Paticha. No está picha. No está picha. Está bien. Esta bien. Esto está bien. Minami que me salió bien. En el segundo. Tampen. Quedaron 4 para la otra ronda. a ver puño mal de botín lo que me quedo con esta mejor bien está bien está bien está bien y la chapita es el coño que esto si me interesaba que no tenía es para que no estar aquí esto ya la tenía es importante y el gran tan esperado tique de 30 hay que nos darles señores llamó a tres vueltas e la red y está bien pero salieron dos dichas de ésta interesante y bueno muchachos para que les haya gustado el vídeo del enlace y que se han suscrito comenten compartan un tono y tan mal que me serán tres metralletas no me quejas y la pistola y que le dé un gran saludo a su pez y hasta luego